Música Por meses yo me dijo que le tirara por whatsapp No, que le agregara whatsapp Una prima tuya Una prima miña Entonces Yo le agregue Cuando yo le agregue que le tirara por whatsapp Incluso el numero ya estaba registrado en el telefono mio Porque ese telefono me había regalado a una tia mia Y yo lo agregue Y pues hablamos Y yo le dije dígame Que yo necesito un favor tuyo Y yo le dije Dígame ¿Cómo puedes recibir tres cajas y una barrica que yo puse? Que yo voy el martes de sorpresa Y mandé tres cajas y no quiero mandarlas para el barrio Y yo le dije Que si, que no había problema Que yo lo recibía Y después me dijo como que si Yo le podía pagar una factura Y yo le dije que me dijera Yo le dije si, de cuanto Y ella me dijo De 16 mil pesos Eran 15 mil 998 Todo eso fue via whatsapp Via whatsapp ¿Entonces? No, pues yo hablo con mi esposo Le digo al esposo mio Que si Que me desprestaba el dinero Él me dice que si Yo le digo a ella que si Que yo lo consigue el dinero Entonces ella me dice Ella después Ella me dijo Tiene que depositarme Le voy a mandar el número de la agencia Cuando ella me mandó el código Yo se lo mando a la agencia Supuestamente a la agencia Porque ella me había mandado el número Ahí sale como el registro de ella De Janir y Corsino Y todo normal Después estoy hablando con la agencia Yo le digo a ella El día siguiente Eso fue el jueves Ella me tiró el bien Y yo le tiré Y le dije que yo había conseguido el dinero Ella me dijo que si Que lo depositara la cuenta Que no había problema Que ella me resolvió De que llegara aquí el martes ¿De depositarte el dinero? Sí ¿Cuántos? 15 mil 998 ¿Qué pasó en lo delante entonces luego? Nada Yo me he quedado esperando la caja Que llegaran Ellos Supuestamente llegaba el sábado Yo me quedé esperando el sábado Pero estos dos días que pasaran Entonces le tiré a Jan Le dije como que había durado mucho esa caja Ya no me salió la llamada La última vez que estuvieron en línea Fue el lunes A las 8 y 43 de la mañana Y yo comencé a tirarle Y llamar No le llegaban los mensajes Le tiré a mi prima Lo que había pasado Tampoco me respondió No le llegaban los mensajes ¿Te estafaron? Sí, sí Yo me puse a pensar Y yo me dije Para mí que me estafaron Y se lo dije a mi Y le dije No te imaginas que a mí me hagan estafado Como se lo de la caja No te imaginas que a mí me hagan estafaron No te imaginas que a mí me hagan estafaron Gracias.